Antes de pasar a la parte de combustible, se me olvidó comentar que en la parte de aeropuertos alternativos, y esto gracias a Pierre es un dato que está obtenido de la documentación oficial y procedimientos oficiales del Concorde Air France, en el caso de que el aeropuerto alternativo se encuentre a más de 225 millas de distancia, se utilizaba un procedimiento especial llamado de aeropuerto aislado, cuando no hay un verdadero alternativo disponible. En ese caso, lo que se calculaba era por tiempo de vuelo, el tiempo de vuelo necesario volando a un nivel de vuelo de 2.00, y a ese nivel de vuelo 2.00 habría que llegar al aeropuerto de destino con un mínimo de combustible de 6.400 kilos, o el mínimo cuando, en este caso por ejemplo, que sí que tenemos un alternativo, el mínimo para aterrizar era el combustible necesario para realizar la espera, llegar al alternativo y un mínimo de 4.000. En el caso, como digo, de que no hay un alternativo porque está a más de 225 millas, en ese caso no se sigue el procedimiento estándar de ICAO que requiere 120 minutos de combustible, sino simplemente por distancia a un nivel de vuelo de 2.00. Bien, ahora sí que pasamos ya a la pestaña Fuel and Balance, y aquí vemos cómo nos encontramos ya con las distintas partes que habíamos configurado en las preferencias. En primer lugar, si el vuelo va a ser completamente subsónico, simplemente elegimos el nivel de vuelo. Si tenemos un vuelo supersónico, podemos elegir pasos subsónicos en la salida y en la llegada. En este caso, para esta etapa que de cabeza no recuerdo, tenemos una distancia total de 1.200 millas náuticas, 500 millas en la salida, 700 en la llegada. Así que en la salida cambiamos 100 por 500, dejamos el nivel 260, y en la llegada cambiamos 500 por 700, y dejamos el nivel 360. Como decía, si vamos a utilizar el procedimiento antirruido, pinchamos en Departure Anti-Noise Procedure, pero si no hay procedimiento lo podemos dejar. El concorre habitual que le dieran permiso para ascender a más de 250 nudos por debajo de los 10.000 pies, podemos utilizar una restricción estándar de 250, de 280, o en ocasiones, como decimos, si no va a haber restricciones, podemos eliminarlo. Eso, evidentemente, cambia, influye en la cantidad de combustible que vamos a consumir. Bien, esta es la distancia, perdón, la desviación de temperatura con respecto al estándar. Tomando una referencia estándar de 15 grados centígrados a nivel del mar, hay un estándar internacional que define la temperatura del aire conforme se va ascendiendo. Eso hay una calculadora muy buena, que si, a ver, que, bueno, voy a dejar esto un segundo, la calculadora era Digital Dodge. Esta calculadora es muy interesante cuando utilizamos vuelos normales, porque, por ejemplo, para un nivel de vuelo, por un nivel de vuelo, por ejemplo, de 30.000 pies, o por los 26.000 pies de la partida, vemos como la temperatura estándar, con 15 grados, sería de menos 36,5. Lo que nos pide esa casilla es la desviación con respecto a esta temperatura. La cuestión está en que, a partir, si no recuerdo mal, eran 38.000 o 40.000 pies, justo a partir de 38 o 40.000 pies, se considera que, a partir de ahí, toda la temperatura estándar del aire va a ser siempre menos 56,5. El Concorde volaba entre 50 y 60.000 pies, por lo tanto, nuestra altitud de crucero, la temperatura nuestra de referencia va a ser siempre menos 56,5 grados centígrados. Bueno, recuerdo la calculadora por si queréis utilizarla para otros vuelos. Es digitaldutch.com.atmoscalc. Es una página, como digo, interesante en otras ocasiones. No sé con otras herramientas, o sea, realmente no sé cómo lograrlo de otra manera. Yo, como si utilizo AfterSky, una vez que entramos en Flight Plan, plan de vuelo, y entras en el plan de vuelo con Enter Flight Plan, voy a importar, aunque ya lo tenía hecho, pero en cualquier caso lo hago de nuevo, importo nuestro plan de vuelo, y una vez que lo calculamos, nuestra altitud de crucero, en este caso me ha cargado mal, 37.000 pies serían 60.000 pies, le hacemos el cálculo, carga los datos desde Internet, y entonces en la parte inferior, abajo del todo, aparece la información que necesitamos. The averages, las medias, vemos como la temperatura media va a ser de menos 56,8, puesto que el estándar, como digo, es menos 56,5, podemos considerar que la desviación con respecto a la temperatura estándar, en este caso, sería de 0. Si aparece una temperatura superior, recordemos que superior significaría un número inferior, por ejemplo, menos 50, menos 45, menos 53, habría que añadir grados positivos, por ejemplo, si la temperatura que hubiera salido aquí sería menos 50, tendríamos una desviación de más 6 grados. Por lo tanto, como digo, aquí en Concorde Performance System, aquí tengo que dejar el 0, y luego la componente de viento media puede ser positiva o negativa, en este caso tenemos un componente positivo de 8, que sería lo que pondríamos en esta casilla. Bien, si utilizas un avión que no sea diferente al Concorde X de FlySIM Labs, puede ser que los resultados de combustible de Concorde Performance System sean siempre superiores o inferiores a lo que tú necesitas, o quizás, según la meteorología, el sistema de meteorología que utilices, Sinafasti Sky, si es otro, puedes añadir aquí el Fall Bias, simplemente es un... Por ejemplo, si ponemos aquí un 10-100 o 10%, nos va a calcular siempre un 10% más de combustible de lo que él hace con los datos que tiene insertado, o viceversa, o si siempre nos sobra, podríamos reducirlo a un 90, un 70, en fin, ya cada uno a su modelo. Bien, imprescindible para poder continuar, tenemos que pinchar en View Seed, ver la hoja de cálculo. En esta hoja nos aparece aquí el cálculo de combustible, con la carga que llevamos, el peso en vacío, el combustible suficiente para 45 minutos de espera, que al nivel de fuego lo que hemos indicado serían 8185 kilos, el combustible para llegar al alternativo, como son solo 50 millas, calcula solo 6 minutos. Este es el valor en el que tendríamos que ver la cantidad de combustible que necesitaríamos para llegar a un alternativo aislado, las reservas que nos va a añadir, en fin, etc. Total, el combustible total que necesitaremos son 90.989 kilos, es con todo lo que hemos calculado. Nos vamos a la pestaña Fall Distribution, esta es solamente informativa, aquí no podemos hacer cambios, aunque como veis las casillas parecen que podemos escribir, estoy pulsando teclas, pero aquí no cambia nada, como digo, es informativa. Si utilizas el Concor, la gestión de combustible manual en Concor X, aquí tendrás que introducir estos valores que ha calculado. Yo de momento vuelo siempre en automático, así que esta pantalla directamente me la salto. Y por último, otra pestaña también fundamental, es Aircraft Balance, el equilibrio. Siempre y cuando no hayamos calculado este equilibrio, no podemos pasar a la siguiente pestaña. Aquí, como veis, ya nos ha rellenado por defecto el número de vuelo y la matrícula. Estos datos, de nuevo, vuelven a ser informativos, orientativos, no podemos modificar nada, y aquí siempre un valor muy importante es el despegue máximo. El Concor tiene un peso máximo de despegue de 185 toneladas. Da igual la ruta que hagamos o cómo hagamos, si pasamos de 185 hay que reducir kilos de algún sitio. Ahí sí que no podemos pasar. Bien, pues con toda esta información, pinchamos en View Chart. Y aquí nos aparece cuál es la carga de combustible que deberíamos aplicar durante el vuelo. No tengo ni idea de cómo se utiliza esta hoja, es solamente informativa. Así que aquí nos puede ayudar. Bien, este botón no lo vamos a saltar, lo vamos a ver al final, solamente al final. Bien, como decía, pasamos ya a la siguiente, ya tenemos todo. Pasamos a Takeoff Landing Performances. Aquí es donde realmente vamos a calcular nuestras velocidades de despegue y demás. Y como todavía me falta un buen rato por explicar, y sé que voy a pasar de los 10 minutos, voy a hacer aquí de nuevo otra pausa, y ya supongo que en la tercera parte nos dará tiempo a terminar de calcularlo todo. La tercera o la cuarta, ya he perdido, no sé. Bueno, la siguiente parte terminaremos de ver todo lo que quería explicar del Concord Performance System.